El cabrón debería haber sido más listo Si vas a robar asegúrate de que puede salirte con la tuya, ¿no? Yo habré a... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos! ¡Pocas balas tengo aquí! ¿De qué coño hablas? A ver, respira ¿Quién ha muerto? Todo el grupo Los 76 observadores Un puto turista los ha matado a todos Me los he cargado, 76 ¿Has hablado con el jefe? A ver si puedo hacer colátera ¡Colátera, chaval! Aquí está el turista ¡Venid! Pero con la... Con la cara destapada Puto Ya no sé dónde están, ¿eh? No hay aquí Mantén posiciones porque tienes un fusil ¿Dónde estás, colega? Vale, ahí hay un pibe ¡Hostia! Y aquí otro ¡Oh, coño! Tengo que cargar a ese Vale Uno menos Otro por la espalda Me voy a dejar curarme No, ¿verdad? No me voy a dejar Déjame, déjame un momento Vale Casi Casi Me están viendo Me están viendo Pero yo no los veo Bien, Eli Ahora no dispares Bien Buena Puta Puta Bien, Eli Mátalo ¿Dónde está ese francotirador? Cúbreme Yo me encargo de él Vamos Vamos, vamos, vamos Vale Vamos, Eli, ¿eh? Confío Quedan pocos Lo que no sé cuántos ¿Dónde están, tío? ¿Ya está? Eli, baja A míralo ¿Dónde está ese francotirador? ¡Cabro! Dios No tengo balas Arco, chaval Vale Vale Toma Headshot, chaval Ya está, ¿no? Vale Bajad Dios Qué guapo está esta experiencia En los juegos De zombies No solo el enemigo Es los no muertos Sino los vivos Son peores que los no muertos Que los muertos Mejor dicho Gigi, Gigi, Eli Gigi, Eli ¿Cómo lo hice? Venga, vayo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal algo más? De tu talla Solo para caso extremo Vale Bien, bien, bien Ya tiene arma, Eli Por si acaso Por si acaso En las chaquetas Se debería de lutear Pero no se puede De hecho Una nota aquí Lore No necesitamos a los luciérnagas Puede que comenzaran la lucha Pero nosotros hemos hecho todo el trabajo Nuestra sangre es la que está en las calles No estoy de acuerdo Con que quieran llevar La lucha a otras ciudades Ahí falta una S, ¿eh? Para ahí Cada uno debe ganarse su independencia Y desde luego No voy a cumplir órdenes De ningún líder de luciérnaga Del otro lado del país O sea que hay más grupos de luciérnaga En distintos países Oh Antes de que acabe la lucha Sugiero que nos libremos de ellos Esta ciudad es nuestra Nuestra gente No entiendo por qué No podemos gobernarnos nosotros mismos O sea que hay Salseo dentro de los grupos De luciérnagas Coño Pues no te ha ido muy bien, ¿eh? A ver si hay loot Chisme, chisme Puro chisme Ojo Grande ese poker Chatarra Bueno, eso era Piezas o partes, ¿no? Vale, será aquí Sí Vamos, Joel Vale, te toca, Eli Voy Vamos con fuerza No me diga Ya estoy Perfecto Vale Bien pensado Pues no me ha ido muy bien La actualización, ¿eh? Va un poco Mal Todavía Pero bueno Lo que habrá que coger es esto Claro Ayúdame con esto Toma Muy bien Lo tengo Perfecto Con lo bien Con lo bien, Joel Con lo bien Con lo bien Bueno, pues así mismo Así mismo Vámonos Ojo Banco de mejora Se llamaba, ¿no? Hace tres meses que no juego Ya no me acuerdo No puedo usarlo ¿Qué pasa? No me deja usarlo ¿Por qué? No me deja Se viene Se viene Se viene Bardo Hostia ¿Por qué los matan, tú? Vale, un cochin Hostias Vamos a darle pal pero Este hijo de puta Pues ya ves Mierda, no hay comida Zapatos viejos Nada de nada Vamos De hecho, cárgatelo Y te lleva el coche Te carga esos dos Boludos Igual del medio Ah, al del coche No podemos hacer nada ¿Cómo que no? Enfrentarte Vamos, Ali Vamos hasta ese puente Ah, vale No puedes atacarles Porque no tienes acceso Ahí afuera Tienes que salir Desde aquí arriba Uf, que mal me va Dos Vale, están alerta Vale, que haya un ejército En ese vehículo ¿Cómo coño se cargaron A todo el grupo? ¡Oh! Uno fuera Hostia que está aquí Joder Ya no está Loot Pillamos la barra Puede haber más Cuidado Grande Ya no nos tiene tanto asco Era un cumplido Raro que haya tanta cobertura Y no haya PVB Mira esos gráficos Si fuera un poquito mejor De rendimiento Están huyendo La mayoría de sus fuerzas Se han retirado A Liberty Avenue Hay gente por aquí todavía Atacaremos a medianoche Reunida a todos los que puedan luchar Y armadlos Si te pueden mantener en pie Puedes luchar Los que se nieguen a pelear con nosotros Serán eliminados Cualquiera que apoye al ejército Se convertirá en un ejemplo Esta noche pondremos fin a la tiranía Y comenzaremos una nueva vida Por nosotros mismos Sigue habiendo chisme Qué guapa la ambientación Para nosotros Así como nos dice Dovalo Tεν Tien Tien Gracias.